Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a mí Te saludamos Espíritu Santo de Dios En esta tarde de viernes, en esta tarde de viernes Clamamos por tu presencia, por tu fuego, tu unción Ven Espíritu Santo y es morada en nosotros Necesitamos nacer de nuevo en ti En esta tarde, Espíritu Santo de Dios, te quiero presentar cada hermano, cada familia, cada necesidad. Mientras avanzamos en este camino espiritual, te pido, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que desciendas con poder, que llenes, que toques, que transformes. Te presentamos, Espíritu de Dios, nuestros planes. Ponemos ante tu mirada los planes de nuestra vida, que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú transformando lo que no es tuyo. Por eso te invito en esta tarde de viernes que juntos nuevamente levantemos nuestras voces al Espíritu de Dios. Invítalo, dile ven Espíritu Santo a morar en mí, ven a llenar mi vida, mi familia, ven a transformar lo que soy. Ven, Espíritu Santo, cantemos juntos. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Invítalo a tu vida. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Ven, Espíritu de Dios. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí, tu fuego que transforma. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí, tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Amados hermanos, nos reunimos en este viernes, cuando diciembre se divide en dos, en el día previo al inicio de las novenas de Navidad. Espíritu Santo, presentemos nuestras vidas. Pídele al niño Jesús, a la Sagrada Familia, una compañía especial hoy. Una compañía tan necesaria, cuando en tantos lugares del mundo, el fuego, la hoguera, la familiaridad del Adviento y la Navidad se pierden. Que en tu casa, al contrario, este año sea un año de luz, de alegría, un tiempo de encuentro. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, te quiero invitar para que, en este momento, con tus ojos cerrados, pienses en María. María, en su dulce espera. María, con el niño Jesús en su vientre. Quiero que le pidas a ella, a la reina del cielo, que en tu familia nazca el amor, que en tu familia nazca la sinceridad, el respeto, que en tu familia nazca el niño Jesús. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este viernes 15 de diciembre, en este camino espiritual que ya transcurre grandemente, te quiero invitar para que hoy nuestro plan de oración sea revisar los planes de nuestra vida con la mirada de Dios. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta primera decena quiero ofrecerla por ti, por tus planes, por tus sueños, anhelos. Tal vez tantos hermanos aquí conectados han luchado con tantas fuerzas, por tantas cosas. Todo eso que tú tienes en tu mente, en tu corazón, déjame presentarlo a Jesús. Déjame presentarlo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Señor, esta tarde dispón de estos planes, de estas vidas, que se haga tu santa y bendita voluntad. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Te propongo que en esta segunda decena hagamos un acto de pedir perdón. ¿Y por qué pedir perdón? Porque estoy casi que seguro que tú y yo, Santi, cuántas veces hemos presentado los planes al Señor y queremos que el Señor casi que con chasquear los dedos sea casi que milagroso. Casi que creemos escuchar la voz del Señor y decir, dale, avanza. Pero hoy debemos pedir perdón porque a veces el afán del mundo nos gana. Porque a veces nuestras propias fuerzas nos traicionan. Porque a veces lo que menos escuchamos es tu voz, Señor. Por eso te pedimos perdón y te entregamos nuestros planes hoy. Te entregamos nuestros sueños, Señor. Y hoy cuando te pedimos perdón, te decimos, Señor, que tienes plena autoridad para moverte en nuestras vidas. Obra hoy, obra hoy, Señor, creemos y confiamos en ti. Por eso, reverentemente, suplicamos tu perdón. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena es casi que obligatorio clamar con San José y la Virgen María Santi. ¿Qué hubiera sido de ellos si no hubieran dejado que los planes del Señor se cumplieran? ¿Qué hubiera sido de ese San José que sintió temor, que sintió rabia, que sintió que tal vez María le había engañado? Eso creía él en su momento. ¿Pero qué hubiera sido de José si no hubiera estado con su oído dispuesto a lo que el ángel le anunciaba? ¿Qué hubiera sido si María hubiera dicho que no? Qué rico que tú y yo en casa hoy le dijéramos a San José y a nuestra Madre María que nos regalen una vida dispuesta como ellos. Al sí, al escuchar, al hacer caso, que hubiera sido de los Reyes Magos si no hubieran estado atentos a regresar por otro camino porque querían encontrar al niño Jesús para asesinarle. Por eso dispón tu vida. Hoy en este altar, hoy en este sagrario, cuando miras a Jesús encarcelado, quiero que mires a San José y a nuestra Madre María. y quiero que presentes tus planes pero con un oído dispuesto y con una vida dispuesta a obedecer, a seguir, a renunciar por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena quiero que juntos oremos con la palabra de Dios. La palabra del Señor dice hermosamente, Señor no me des tan poco, tan poco que pueda renegar de ti. Pero Señor tampoco me des en exceso de más porque puedo fácilmente olvidarme de ti. Por eso, a la luz de la palabra, pon tus planes, recordando esta palabra. Señor ni tampoco que mis hermanos y yo, unidos en oración esta tarde, lleguemos a renegar de ti. Señor tampoco en exceso, que nuestras vidas se desborden y nos alejemos de ti. Te presento esta tarde, estos sueños, estos proyectos, estas necesidades, Señor. Señor, a la luz de tu palabra, mueve tu mano hoy, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santi, hace días en nuestra quinta decena no cantamos, creo que hoy cuando presentamos nuestros proyectos, nuestras vidas a los ojos de Dios, cuando le pedimos que sea el que nos mueva, sería muy bonito que cantáramos esta última decena. Y justo cuando casi que el corazón ya en llamas, porque estamos prontos a la novena, donde clamaremos la presencia del niño Dios, de niño Jesús, en nuestras vidas, sería muy hermoso. Y en esta quinta y última decena, quiero que lo hagamos, que presentemos nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños, con Jesús crucificados, sabes, imagínate a Jesús en el momento del tormento más grande, cuando gritaba al cielo, Señor que se haga tu voluntad, cuando presentaba su vida al cielo, diciéndole, Señor si es necesario estaré en la cruz, pero si puedes aparta de mí este cáliz. El Señor con tristeza, con angustia, con miedo, presentó su vida a su Padre Dios y se hizo la voluntad de Dios, no huyó, no corrió, ¿no? Allí estuvo con sus miedos, porque sabía que los planes de Dios son perfectos. Por eso Santi, presentemos a estos hermanos, a esta comunidad de oración, a este ejército que clama al cielo, presentando sus vidas, con el canto de esta última decena. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, ten piedad, 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 Señor sabes que el mayor anhelo es que crezcamos espiritualmente Que el día 25 lleguemos con un corazón renovado y dispuesto para amarte Con un corazón dispuesto para seguirte Con un corazón dispuesto para amar Amados hermanos recordarles que les amamos Que les agradecemos a todos los hermanos que comparten este link Que lo publican en sus estados Que hacen que llegue a tantas personas Invitarles y recordarles que este camino es de 25 días Mira mañana es sábado, el domingo A veces sentimos que los fines de semana las personas se desprenden un poco De estos caminos, de estos momentos de oración Y sabes son los días donde más el mundo necesita oración A veces el ruido, la bulla, la música, la parranda Los excesos en los fines de semana son abrumadores Por eso acompáñanos también mañana, el domingo Hagamos este camino juntos de súplica, de alabanza al Señor Hermanos, feliz viernes Feliz fin de semana Los amamos en Cristo Y quedamos unidos en el Sagrario Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Me alejé de ti No tenía un camino cierto Tanta soledad Mucho silencio Algo andaba mal Tenía todo y nada al tiempo Me encontré perdido en un desierto Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Si me acompañas Si me acompañas Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mí Eres la verdad Eres la verdad Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mí Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Si me acompañas Me espero que干í S both